¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Dios te salve! reina y madre de misericordia y de dulzura, esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este barrio de lagrimas ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Virgen del Amor! Bueno, estamos viendo como avanza ya, abandonando precisamente esa plaza de San Francisco y están prácticamente unidas la plaza de San Francisco con esta de Santa Ángela de la Cruz, nuestra carreta envuelta en muchísima gente de nuestra ciudad, los colores amarillos el romero, las plegarias en definitiva la alegría en el rostro de los que son capaces de aguantar tan difícil camino, tan difícil las arenas que nos encontramos pero sobre todo hace posible que tengamos 370 años yendo a la aldea del Rocío ahora nos acercamos y le llevamos los momentos de la llegada de la hermandad a este convento de las hermanas de la Cruz ¡Lo vemos! Seguramente escucharemos de nuevo la salve a la Virgen fíjense en esa comunidad la sonrisa de todas ellas también como se sitúa el labro también dentro como ambos lados de este saguán del convento hay azulejos de la hermandad de Jesús del Silencio en el otro extremo está precisamente el Cristo de la Expiración vamos a escuchar ¿Qué es lo que ocurre? ante la llegada del sin pecado que como digo van a estar todas las miradas puestas en el sin pecado de esta comunidad de este convento van a pasar todos dentro y seguramente nosotros sí que están para que se nos va a quedar pequeño el saguán y entrando en los momentos los delegados de fiestas nuestras autoridades también buscando un sitio también para vivir estos momentos de intensidad de amor fraternal de la mano de la comunidad de las hermanas de la Cruz con la hermandad del Rocío de nuestra ciudad que está recorriendo las calles en honor de multitudes os lo puedo asegurar afortunadamente siente todo el cariño del mundo y nosotros vamos a escuchar a ver qué es lo que dice el director el que está al frente también de esta comunidad que es el director espiritual de la hermandad del Rocío don Ángel Pérez de Yermo lo escuchamos en estos momentos se pondrán casi de acuerdo pero seguramente creo que le cantarán o le rezarán la salve nosotros se lo vamos a llevar la salve de la hermandad del Rocío de la hermandad del Rocío de la hermandad del Rocío confía la hermandad del Rocío la hermandad del Rocío la hermandad del Rocío Amores 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 Desde San Luca al Rocío navegan nuestros amores Dios te salve Rocío Dios te salve Desde San Luca Alegría Reina y Madre Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve De San Luca Alegría Reina y Madre Reina y Madre Reina y Madre Reina y Madre Vuelve a nosotros tus ojos Si te olvidamos un día, a la marima eterna, llévalos de romería. San Lucas de Barrameda, en ti confía, como el frío de Calamar, te buscamos, madre mía. Donde se engancha el río, un guadalquivir de amores, con dorado escalofrío, te salpica resplandores. Amores, 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 el señor guadalquivir, te salpica resplandores. Dios te salve, Rocío, Dios te salve, de San Lucas, alegría, reina y madre. Dios te salve, Rocío, Dios te salve, de San Lucas, alegría, reina y madre, reina y madre. Dios te salve, Dios te salve. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva San Blanco Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva Santa Ángela de la Cruz! ¡Viva la Brandada de San Lucas! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Los gritos retumban en este convento de las hermanas de la Cruz. Evidentemente son vivas de felicidad porque ya estamos en casa, ya estamos recorriendo nuestra ciudad, nuestro convento, querido convento de las hermanas de la Cruz, nuestras hermandades. ¡Qué cara de felicidad! Evidentemente irradia, felicidad, esta puerta siempre abierta para ayudar a los más necesitados. Las hermanas de la Cruz, como digo, siempre le ha regalado, fíjate qué detalle más bonito, el romero traído del Coto, también que no falte tampoco el aroma a ese Doñana, que es el camino que utilizamos para ir a ver a la Virgen. Pues seguimos nosotros ante la atenta mirada que nos marchamos, giramos y nos vamos de nuevo buscando otro lugar de encuentro, que en estos momentos será la parroquia de Santo Domingo, donde será la cofradía de los estudiantes. Y tan pegado para que ustedes a través de esta casa lo perciban en casa exactamente igual que lo estamos viendo nosotros. Nuestra cámara se la ve y se la desea muchas veces, nos separamos un pelín para que podamos contemplar y podamos tener un mayor ángulo de visión. Bueno, estamos en la parroquia de Santo Domingo y queda esta última hermandad, la de la cofradía de los estudiantes, la parroquia y la cofradía de los estudiantes del miércoles santo, bueno, viene también y se pone en las puertas, vemos el ábaro de la hermandad, el ábaro de la hermandad, vemos también a su párroco, a don Juan Mateo Padilla, pues saludando, como, bueno, pues esperando también la llegada de esta carreta y saludando, ahí, ahí estamos viendo como saluda don Juan a su compañero sacerdote, don Ángel también se saluda, saluda al párroco de Santo Domingo, que es donde nos encontramos nosotros, a los pies de esta fantástica iglesia, parroquia de Santo Domingo y el abrazo de hermanos que estamos viviendo delante de la cofradía de los estudiantes, viendo los dos lábaros, el de los estudiantes y el del Rocío. Y en breve instante, bueno, pues seguramente hay tres sacerdotes en estos momentos y alguno de ellos se arrancará, se arrancará para cantarle la salve a la Virgen, se para en estos momentos y yo creo que es Rosario la encargada de darle las flores, las flores a la carreta por parte de la cofradía de los estudiantes. Ángel se le ha perdido, pero estando don Juan, Mateo Padilla, párroco, de esta de Santo Domingo durante muchísimos años, está también al frente de la iglesia. Salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijo de Eva, a ti supiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Era pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este entierro, muestranos a Jesús, frutos benditos del vientre, oh benantísima, oh piedosa, oh sucesión que viene en María, ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pantosillo de Lino! ¡Viva! ¡Viva los mandanos estudiantes! ¡Viva! ¡Viva todos los peregrinos! ¡Viva! Bueno, pues así se saluda también a esta hermandad. Seguimos avanzando. Nos queda el trozo de Santo Domingo y Ancha para llegar. Mira cómo se saluda también. Y lo he dicho. ¿Ustedes acuerdan dónde se metió ahí adentro con los bueyes? ¿Ustedes acuerdan? ¡Qué balón! ¡Yo acuerdó! ¡Lo he comentado! ¡Yo! ¡Qué valiente! ¡No juegan bien, ¿no? ¡Muy bien todos! ¡Y emocionados! ¿Cuántos años lleva al frente esta parroquia? ¡40 años! ¡40 años! ¡Eso no es nada! ¡No es el resto! ¡Está con un siglo! ¿Y lo que me queda? ¿Y lo que le queda? ¿Verdad que sí? Y ustedes que lo vean. Muy bien. Vale mucho. Gracias, hijo. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva su Blanca Paloma! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Hermandad de San Lucas! ¡Viva! Estamos en el mismo punto de partida de hace exactamente una semana. El miércoles veíamos como estas calles se engalanaban desde luego y este lugar donde nos encontramos para la Misa de Romero con la presencia de nuestro obispo y hoy es el calor de la gente de Sanlúcar la que le da la bienvenida de regreso a esta hermandad del Rocío que ya está prácticamente en las puertas de su casa. Pues se ha parado en la parroquia de Santo Domingo y ahora será una nueva hermandad de penitencia la que vamos a vivir en el breve instante y es la hermandad del cautivo que tiene sucesiones desde luego en la iglesia de los desamparados pero que se traslada desde luego hasta la calle San Jorge para saludar también a la hermandad del Rocío de Sanlúcar. Se vitorea todavía, ya está aquí Sanlúcar desde luego detrás de la carreta y bueno, estamos viendo ahí están Bueno, Ismael es la voz cantante que está situado detrás de la carreta el que todavía tiene fuerza en esa garganta desde luego para seguir cantando y seguir desde luego creando ese ambiente desde luego de fiesta y de alegría alrededor de nuestra carreta. Esa sevillana de la hermandad de Sanlúcar tiene puntales repetida muchísimas veces durante el camino pero esa sevillana termina precisamente hablando de lo que se poza encima de la carreta que es el Espíritu Santo, que es esa paloma que ustedes ven que está esa paloma blanca esa es la paloma blanca que sostiene desde luego la carreta de Sanlúcar y la que le da fuerza a cada uno de esos peregrinos que tienen el privilegio de estar tan cercano a la Virgen Que no va nada bien un poema Que no va nada bien un poema Con un poco de la orilla del tema Con un poco de la orilla del tema Que es pobre terte que es tan grande el consuelo que el alma siente ¡Ya está aquí Sanlúcar! ¡Ya está aquí Sanlúcar! ¡Sanlúcar! ¡Sanlúcar! ¡Vamos! ¡Sanlúcar! 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 La cantidad de gente que se ha congregado aquí en la calle San Jorge frente a la capilla y casa hermandad, pues incluso dificulta de alguna forma el trabajo que podamos estar realizando aquí en la recogida, en la llegada de nuestra hermandad. Es increíble la cantidad de gente que ha llegado aquí a San Jorge a recibir a nuestra hermandad. Innumerables personas que se encuentran aquí para decir el último adiós en cuanto a esta romería del Rocío 1994. Fue la primera, fue la primera. Fue la primera, la hermandad de Sanlúcar fue la primera. La hermandad de Sanlúcar fue la primera. Fue la primera, el de la Garabí en las flores nuevas. El de la Garabí en las flores nuevas. El campanil de esta iglesia de San Jorge repica, porque ahora sí que estamos en las puertas, estamos en las mismas puertas, casi a punto de entrar los huellos dentro de la capilla. La hermandad de Sanlúcar tiene buscales, la hermandad de Sanlúcar tiene buscales. En el buscales no va a desvigamiento ni de trabales, no va a desvigamiento ni de trabales. La vida tiene una paloma blanca, la hermandad tiene una paloma blanca. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva el Pastor Pito Divino! ¡Viva Sanlúcar de Barrameda! ¡Viva su quinta y más antigua hermandad! ¡Viva el tesoro de San Jorge! ¡Viva la Virgen Chiquita del Sin Pecado! ¡Viva sus peregrinos! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Estamos viendo cómo en estos momentos están entrando los peregrinos dentro de la iglesia para que sean ellos los últimos en despedirse de la Virgen. Un arte casi especial, casi cogido a la carreta. Ahí está enseñando ya a la más pequeña también, para que ahora ella se subirá y conjuntamente con ella, con su hija... Está llorando, quizás todavía desconoce estos avatares, pero ella tiene una buena maestra y le va a enseñar cómo se hace esta labor de desconegar el Sin Pecado. Está frente por frente el Sin Pecado ante la Virgen que preside el altar de este templo de San Jorge. Es el momento de las tristezas porque hay que bajar el Sin Pecado de la carreta, bajarlo e introducirlo dentro de su templo, donde está durante todo el año. Estamos viendo cómo Isabel ya se dispone a hacer ese momento de bajada del Sin Pecado. Suena también la sal dedicada a la Virgen. ¡Gracias! 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 Sin pecado se nos queda y ahora empiezan a desclavarte estas medallas que estaban precisamente en ese máximo que sostiene nuestro sin pecado. Ahora serán los peregrinos los que pasen delante del sin pecado, pero ya dentro del templo de San Jorge. Y todo eso se lo vamos a contar porque no sé si Isabel harán un viva. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! Y todo eso se lo vamos a contar porque no sé si Isabel harán un viva. Y todo eso se lo vamos a contar porque no sé si Isabel harán un viva. ¡Viva la Madre de Dios! Y todo eso se lo vamos a contar porque no sé si Isabel harán un viva. Y todo eso se lo vamos a contar porque no sé si Isabel harán un viva. ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Madre de ¡Vaya, dale! ¡Vaya, dale! ¡Vaya, dale! Bajo los muros de este templo, viviendo los momentos finales, de este Rocío 2019. Gracias, Madre de Rocío, porque hemos tenido este regreso a tu visita. Ahora, hemos ido a verte un año más. Sentimos la ilusión que llena nuestra mente y nuestros sentimientos, porque sabemos que nos acompañas lo mismo en la romería que en la alegría o el sufrimiento. Estás siempre con nosotros como una buena madre, como la mejor de las madres. Y queremos seguir amándote y queremos seguir sintiendo tu protección. Y hoy, al regresar de esta romería, de hacerte una gran visita, con todo el sentimiento de nuestro corazón y la alegría de tu presencia, te pedimos una vez más, Madre, por nuestros enfermos, por nuestros ancianos. También queremos hacer una oración, Madre, por el espiritual de la hermandad, el Padre Ángel, que está un poco enfermo y por eso no está aquí. Te pedimos que lo recuperes, que lo llenes de tu bendición y que podamos seguir todos, sacerdotes y seglares, trabajando por el reino de Dios. Un reino que se fundamenta en el cariño, en la amistad, sin rencores y sin odios. Un reino distinto a los reinos del mundo, que van buscando el poder y la ambición. Señora de las marismas, bendita seas mi vez. Señora de las marismas, sigue queriéndonos. Señora de las marismas, llena nuestro corazón de tu gracia. Amén. Bueno, es un clásico también a la sevillana del Padre Quevedo y que el Kiki le va a acompañar a la guitarra y todo el mundo seguramente. Para todos ustedes. Todos se la conocen ya. Para el doctor divino y para la vida es el de los hijos. Siempre me llegó muy hondo, la humildad de los bolleros. La humildad de los bolleros, siempre me llegó muy hondo, la humildad de los bolleros. La humildad de los bolleros, que duermen junto a la yunta, debajo de los luceros, que no presumen de nada y son buenos rocieros. La humildad de los bolleros, como la luna y el frío, como el final y la arena, como la noche y el frío. La humildad de los bolleros, como la humildad de los bolleros, que no presumen de nada y son buenos rocieros. La flauta viene sonando y el tambor le da la clave, y el tambor le da la clave. La fe del tamborilero, en la marimba no cabe, nadie ve que va rezando, pero la Virgen lo sabe. La humildad de los bolleros, como la luna y el frío, como el final y la arena, como la torre y el frío. La humildad de los bolleros, como la humildad de los bolleros, como la humildad de los bolleros. La humildad de los bolleros, como la humildad de los bolleros. La humildad de los bolleros, como la humildad de los bolleros. y que se sigue buena en la arte de rocío. Hombres que son rocieros y luchan con alegría, y luchan con alegría. Hombres que son rocieros y luchan con alegría, hombres que son rocieros y luchan con alegría. Y luchan con alegría, y están soñando todo el año que llegue la romería, y se acuerdan de la Virgen a todas horas todos los días. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva el pastorcillo divino! ¡Viva! Bueno, el Padre Querido, toda una institución, muchísimos años, y luego queriendo y sintiendo y amando a la Virgen. Una seriana para los peregrinos, y que suena de esta manera muy especial. ¡Dedicad a todos los peregrinos! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Va por ellos! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dedicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dicad a todos los peregrinos que hay en su camino! ¡Dicad a todos los peregrinos que hay en su camino! Cuando me voy al rocío, blanca paloma por verte, cuando me voy al rocío, blanca paloma por verte, me voy a tanto al rocío, porque me gusta sentir, porque me gusta sentir, que voy cantando mi fuerza, blanca paloma por ti. La huella que va dejando los peregrinos en la arena. Con el Ejimil de la arena, la abuela que va dejando La abuela que va dejando, el Ejimil de la arena Con el Ejimil de la arena, las hermanas son iguales Con la alegría y con penas Las hermanas son iguales, con la alegría y con penas Me voy a cantar los tíos porque me gusta sentir, porque me gusta sentir Quiero alcanzar con mi cuerpo una camarona por ti Si el mundo andara al camino, tan unido y tan contento Tan unido y tan contento, si el mundo andara al camino, tan unido y tan contento Tan unido y tan contento, sería un mundo más bueno con la fe y el vencimiento Sería un mundo más bueno con la fe y el vencimiento Me voy a cantar los tíos porque me gusta sentir, porque me gusta sentir Quiero alcanzar con mi cuerpo una camarona por ti Estoy respirando el camino, con salud a mi sentido Estoy respirando el camino, con salud a mi sentido Con salud a mi sentido, la misma fe que respiro, me va levantando el rocío La misma fe que respiro, me va levantando el rocío Me voy a cantar los tíos porque me gusta sentir, porque me gusta sentir Quiero alcanzar con mi cuerpo una camarona por ti ¡Viva la vida entre los tíos! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! Quise escalar lo más alto Soñé con fama y renombre Pero me vi pobre y solo Pregunté a gritos mi nombre Yo quise saber quién era Y lo supe Solo un hombre Mi cuerpo es de trigo y mares Mi alma de cal y luz Aprendí a rezar cantando a un Cristo muerto en la cruz Hablé como habla mi gente Me dijeron Andaluz Vi la noche con mantilla y una luna por peineta Escuché hablando de amores al aire con la maceta Se lo conté yo a la gente Y me llamaron poeta Y al cabo de mucho andar Bajo el sol por el sendero Alegre y cansado a un tiempo Ahora ya sé lo que quiero Que pueda decir a mi Que he sido un buen rofiero ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la Mijanda Rocío! ¡Viva la Mijanda Saluca Barrabeda! ¡Viva! ¡Viva la Mijanda Saluca Barrabeda! 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 ¡Viva la Mijanda Saluda 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 Barrabeda! Reina y Madre Reina y Madre Amore, Amore, Amore Amore, 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 Amore ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva el Pastocito Divino! ¡Viva la Hermandad de San Lucas! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!